Bienvenidos a este vídeo de éxito y motivación. Hoy, vamos a explorar los secretos detrás del logro de tus metas y cómo mantener la motivación en tu camino hacia el éxito. Lo primero que debes hacer es visualizar tu éxito. Cierra tus ojos e imagina tus metas cumplidas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué ves a tu alrededor? Este es el primer paso para hacer que tus sueños se vuelvan realidad. Ahora, es hora de establecer metas claras y específicas. Las metas vagas son difíciles de alcanzar. ¿Qué quieres lograr y cuándo lo quieres lograr? Escribe tus metas y haz un plan para alcanzarlas. En tu camino hacia el éxito, enfrentarás obstáculos. Pero recuerda, cada obstáculo es una oportunidad para aprender y crecer. Mantén una mentalidad positiva y busca soluciones creativas. La perseverancia es la clave del éxito. Los grandes logros requieren tiempo y esfuerzo. No te rindas cuando enfrentes desafíos. En cambio, utiliza la adversidad como combustible para seguir adelante. Busca inspiración en personas exitosas y modelos a seguir. Lee libros, escucha historias de éxito y rodea tu vida con influencias positivas. La inspiración puede mantener viva tu motivación. No olvides celebrar tus logros, por pequeños que sean. El éxito se construye paso a paso, y cada victoria merece ser reconocida. Esto te dará la energía para seguir adelante. Finalmente, comparte tu éxito con los demás. Inspirar a otros puede ser una fuente poderosa de motivación. Además, recordarás por qué comenzaste en primer lugar. En resumen, el éxito y la motivación van de la mano. Visualiza tus metas, establece un plan, supera obstáculos, persevera, busca inspiración, celebra tus logros y comparte tu éxito. Recuerda, el camino hacia el éxito puede ser desafiante, pero con determinación y pasión, puedes lograr cualquier cosa. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia el éxito. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Hagamos que el mundo esté lleno de personas motivadas y exitosas. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!